Queridos adictos al plástico, hoy estamos en la Plaza Mitre, que se está realizando la Potter Walk 2021. Las chicas de Finite Cataste, Lady Amata, Wizard Town, organizaron este evento. Miren la cantidad de gente que hay, todos fanáticos de Harry Potter, que ahora vamos a estar haciéndoles algunas encuestas a los chicos a ver cuál es su película favorita, cuáles son sus encantos favoritos y viendo las actividades que están haciendo las chicas. Y bueno, vamos a disfrutarlos juntos con todos ellos en este día hermoso que nos ha tocado. Estamos, ataca a Listerin, defiende Grifindor, posición de ataque, preparados, va. Ahora están haciendo duelos, duelos de encantamiento. Vamos a ver, todos estos pequeños fanáticos, cómo van a estar tirando hechizos para todos lados. La están pasando genial, es una iniciativa hermosa que tienen las chicas y que por suerte la gente está acompañando muchísimo en este hermoso día. Vamos a seguir disfrutando y vamos a ver todas las actividades. Hoy acá las chicas pusieron un stand donde pueden adquirir productos de Harry Potter, pueden comprar túnicas, tazas, pines, un montón de cosas temáticas increíbles. Bueno, y esta además de ser una jornada de diversión, están juntando alimentos no perecederos, útiles, juguetes para hacer luego un donativo. O sea, además de diversión, hay una obra benéfica. Entonces, aún más el evento que organizaron las chicas es admirable. Y en el medio los pequeñines siguen tirando hechizos. Sigue Slytherin contra Grifindor. Están preparadísimos, uno para defender y otro para atacar. ¿Quién tiró un hechizo por ahí? Dale, tiró un hechizo. ¡Excelente! Bueno, vamos a arrancar, además de la actividad de hoy, vamos a arrancar ahora con la encuesta a ver cuál es el libro favorito de los fanáticos. A ver, por ejemplo, acá las chicas. Ustedes, chicas, ¿cuál es su libro favorito de la saga de Harry Potter? El Cáliz de Fuego. Ahí tenemos un voto para el Cáliz de Fuego. La orden, variado el gusto. Ah, las tres distintas. ¿Y son las tres de Grifindor? Sí. Muy bien, la casa de Grifindor, que hoy tiene muy buena representación. Gracias, chicas. De nada. Bueno, seguimos realizando la encuesta. Hola, buenas tardes. Les queríamos consultar, ¿cuáles son los libros favoritos de la saga de Harry Potter para ustedes? El Prisionero Azkaban, sí. Tres votos para El Prisionero Azkaban, que estamos haciendo la encuesta para el evento. La Cámara Secreta. La Cámara Secreta, ¿y usted? Y el apoyo de Amigo. Ah, bueno, tenemos varios votos más. ¿Y de qué casa son? Hufflepuff. Hufflepuff. Gryffindor. Y Hufflepuff. ¿Estás con los colores equivocados? Bueno. Este es un regalo. Gracias por la participación. A ver, Achu, decime, ¿cuál es tu libro de Harry Potter favorito? Me gusta en todos menos La Cámara Secreta. Bueno, pero decí uno para la encuesta, a ver cuál es el más popular de todos. Ah, el Cáliz de Fuego. Bueno, y acá podemos ver, tenemos público de todas las edades, no solamente pequeñines. Tenemos algunos más cercanos a nuestra edad, que disfrutamos estas cosas. Padres que vienen a acompañar a los chicos. Bueno, a ver, acérquense así salimos bien todos. ¿Cuál es tu libro favorito de la saga de Harry Potter? ¿Quién es? El primero. La Cámara Secreta. ¿El tuyo? El sexto. El Príncipe de Mestizzo. El Príncipe de Mestizzo. Bueno, entonces ya... ¿Cuál es el favorito de la saga de Harry Potter? El cuatro, el de Juego. El Cáliz de Fuego. ¿El tuyo? El cuatro. También el Cáliz de Fuego. De Gryffindor. Las dos son de Gryffindor. ¿La llevás a mamá también? bueno acá siguen siguen tirando hechizos chicas buenas tardes estamos haciendo para el evento una encuesta de cuáles son los libros favoritos de harry potter de cada uno hay una distinta bien es mi favorito también bueno gracias a la chica por participar siguen disfrutando el día hermoso y bueno una tarde mágica acá estamos con dos de las organizadoras están re felices de la cantidad de gente que es impresionante la cantidad de gente que vino no esperábamos tanta gente para nada y encima el día acompañó que está precioso el día bien parece hasta mágico pero veníamos medio medio y hoy despuntó un sol terrible el tema de las donaciones queremos agradecer muchísimo a la gente porque el espacio donde preparamos para recibir ya nos quedó re chico les comentábamos antes que además de una jornada recreativa era una jornada solidaria así que es excelente la movida que han hecho las chicas es admirable y por suerte tienen la respuesta del público la respuesta de la magia del día y ustedes están felices totalmente felices bueno gracias por invitarnos gracias a vos por venir siempre ahí acompañándonos nosotros siempre vamos a cubrir los eventos de ustedes cada vez que hagan algo ahí vamos a estar divirtiéndonos con la gente charlando y haciéndoles encuestas y juegos hoy tenemos sorteitos les trajimos unos regalitos también a los chicos así que bueno gracias chicas y bueno vamos a seguir disfrutando este día mástico todos juntos ya se vienen más actividades así que atentos dale ahora estamos teniendo batallas entre las casas a la cuenta de uno dos tres se están pasando genial todos divirtiéndose mucho una tarde mágica dos tres tarantelera vamos a darle veinticinco puntos a Draco es un sueño y cincuenta puntos por Vipinor bien vamos por acá vamos los que están listos Slytherin están listos uno dos tres tres a la cuenta de uno dos y tres ¡gracias! 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 bueno y acá tenemos el trío mejor lukeado de toda la jornada los tres de casas distintas ¿no? son los tres de casas distintas están geniales miren lo que son los outfits que trajeron espectacular entonces vamos a meterlos también en la encuesta que estamos haciendo de cuál es el libro más popular de Harry Potter el más favorito de todos ¿cuál es tu favorito? el último ¿las reliquias de la muerte? ¿el tuyo? el prisionero de Ajaban ¿prisionero de Ajaban y por acá? el primero ¿el primero de la cámara secreta? muy bien no la piedra bueno gracias por participar en la encuesta y los felicitaciones por están geniales ¿cuál es de toda la saga cuál es tu libro favorito? el prisionero de Ajaban ¿el tuyo? también también son bien guerrilleros bien slithering si ¿el favorito? no yo no lo juro pero creo que además me comentaron uno de seis ¿el calinco? no el príncipe mestillo ¿el tuyo? el de la reliquia de la muerte ¿cuál? la reliquia de la muerte la reliquia de la muerte ¿el tuyo? el de la reliquia de la muerte mi favorito es la cámara secreta muy bueno ¿el tuyo cuál es? el primero el primero seguimos recorriendo acá encontramos toda una familia mágica hola hola toda una familia mágica que bien que están luqueados todos desde el más chiquitín hasta el más grande excelente estamos haciendo una encuesta para el evento de cuál es su libro favorito de la saga de Harry Potter el 3 también el 3 el 3 los merodeadores son lo máximo el mejor libro en realidad yo creo que es el 6 pero el que más me gusta es el 3 muy bien ¿y el tuyo? ¿qué le dijiste? ay no, 3 no yo coincido con lo del 6 la historia de los merodeadores es... por eso el 3 está muy lindo bueno genial gracias familia por participar un evento un evento para toda la familia estamos haciendo una encuesta para el evento de cuál es tu libro favorito de Harry Potter y la saga de Harry Potter yo creo que el 3 yo creo que el 3 que se enajaba el 2 el 2 el 2 el 2 el 1 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 ¡no! no, ven ven acá están haciendo juegos de preguntas y respuestas están todas las casas que se acercan a responder para ganar puntos para ganar el evento del día ¿cómo se llama la mamá de Karen? Organizando un poco a la muchachada En este juego de preguntas y respuestas La directora del colegio de Howard Está haciendo las preguntas ¿Qué son los nombres de los hermanos Peele? Hufflepuff Están viendo si lo sabe Revenclo lo mismo Allá Slittering está también deliberando Gryffindor también Están viendo qué responden Los hermanos Peele Los hermanos de las ventas de la noche Tic tac, tic tac ¡Gryffindor! 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 Wizard Town Organizaron este evento Miren la cantidad de clientes que hay Todos fanáticos de Harry Potter Y ahora vamos a estar Haciéndoles algunas respuestas a las chicas A ver cuáles son las favoritas Cuáles son los cantos favoritos Y viendo las actividades que están haciendo las chicas Y uno vamos a disfrutarlo juntos con todo eso Y luego vamos a disfrutar Ahí están repartiendo las banderas identificatorias de cada casa y van a arrancar con la tradicional Potter Walk. Y comenzó la Potter Walk. Acá está pasando la gente de Gryffindor. Acá llega Hufflepuff, Hufflepuff con ruido, ¡vamos! Está muy callado esto. Rebel Club, no se escucha Rebel Club. ¡Vamos, Glitter! Y por último, la casa de Slytherin. ¡Vamos, Slytherin! ¡Vamos! ¡Vamos, Glitter! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Bueno, y ahora para cerrar el evento del día de hoy se vienen las clases de Quidditch. ¡Gracias! 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 Toda la gente lista para esta clase de Quidditch. Acá tenemos uno de los integrantes del equipo de Quidditch que está acá al lado mío y nos va a contar un poquito cuánto hace que están haciendo Quidditch. Hace tres años ya estamos haciendo Quidditch en el Mar del Plata. Ahora en octubre viajamos a Buenos Aires a jugar un torneo nacional. ¡Qué bueno! Con el equipo de Buenos Aires, Rosario, Córdoba. El año pasado no, el anterior jugamos el sudamericano. ¡Wow! ¡Fantástico! Con el equipo de Brasil, Perú, Chile... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y todo un ambiente increíble como el que vivimos hoy. Sí, sí, sí. Hoy les van a enseñar a los chicos en qué consiste, cómo hacen para jugar Quidditch. Exactamente. Hoy vamos a hacer una explicación breve de cómo es y los chicos van a tirar un rato los aros. Básicamente eso. Bueno, y acá abajo vamos a dejar que es Quimeras Quidditch para que los busquen en las redes, los que estén interesados en sumarse y aprender. Cualquier cosita no se inscriben. Claro, se contactan con ellos y se informan bien cómo meterse en el mundo del Quidditch en Mar del Plata. ¡Gracias, Lucas! Están todos atentos a la explicación de cómo jugar Quidditch. Esto que ven acá se llama Blanchard. Con ella vamos a golpear a otros jugadores para que se caigan de su escoba y pierdan siempre. Y esto que tengo acá en la cintura es la Smithy. Cuando está jugando el partido hay una persona, que es un árbitro, corriendo por su lado con esto atado acá. Le diré a que los buscadores traten de quitarla delante. Bien, ahora quiero hacer una pequeña actividad con los que quieran jugar de cada casa. Buscadores, profesores, me eligen algunos para que no sean tantos y los ubican detrás de las casas. ¡Vamos! 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 para la casa ganadora de toda la jornada de eventos va a ser esa hermosa copa con una snitch dorada que es una hermosura y acá están todos los premios que se van a llevar los ganadores una hermosura ¡Cristina! 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 En primer lugar con 4.680 puntos es la primer lugar con 4.680 puntos es la casa de ¡Cristina! Y Gryffindor son los ganadores que se llevan la copa y los premios. ¡Gryffindor está! Bueno, y pasamos una tarde genial. Acá vemos cuál fue el libro ganador de la jornada. Espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado. Si estuvieron presentes acá en este evento, déjenos un comentario cuando se vean. Nos vemos en un próximo video de Adictos al Plástico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!